como también estamos aquí un nuevo vídeo para cada vez estamos aquí con guerreros de un ultra anime y bueno estamos aquí en una esta vez vamos a pelear voy a ser solo y vamos a hacer la batalla más polémica de la historia arena sólo ver su ichigo kurosaki o sea ichigo estilo tres espadas a ver su estilo una espada elegí elegiría este y chico por ahora el dicho oeste porque el normalito a sólo el normalito pues que peleé con un chico el normalito y a ver quién debe ser más fuerte y después si le gano pues pongo a otro y chico más poderoso y después si le gano pongo el otro y chico más poderoso y obviamente me cagar en todo poco a poco voy aprendiendo a jugar y bueno es que estoy perdiendo en todos los vídeos de este juego o sea bueno sólo hice dos pero bueno este el tercero pero esta vez voy a elegir a madara en el equipo y a él como el ama origine le pongo su origine ahí a su baby vamos a ver no me vi la serie completa de village por si se arrancaré de la cabeza qué dijiste que este qué ya suave estilo tres espada uy adiós 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 bueno un guata para ella tengo un poder hijo de puta adiós ¡Dame cabrón! ¡Toma! ¡Toma! Me vas a matar tú. Me vas a matar cabrón. ¡Ah! Que le cura a la otra chica tú. No jodas. ¡No! Su compañera le cura un poco la vida por lo que vi. Aún no me has matado cabrón. ¿Sabes qué es oro cada vez que lo matan? Se vive como a poner. ¿Churay qué? ¿Qué? ¿Viste cabrón con esa chica que le cura a tú? ¡Ya me tienes harto ya! ¿Sabes quién soy yo? ¿Qué te pasa aquí? Pero bueno, cabrón. ¿Serás cabrón? Estilo tres espadas. No le hice mucho daño. No sé por qué. ¡Azul! Estilo tres espadas. ¡Eh! No, hombre. ¿Qué te pasa? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? ¡Toma! ¿Qué? ¡Oh! La batalla más despica del universo. Yo soy Zoro. Y no voy a dejar que me mates. ¡Ay, Madara! Dale, duro. Ok, Madara. No fuiste tan útil. Vamos a pensar. Adiós. Qué guapo. Te pico un pedacito, cabrón. Ven acá. Adiós. ¡Tiempo, tiempo! Ah, no. Que su chica no hace nada. Solo le cura. Estilo tres espadas. ¡Lo maté! ¡Qué inútil! Pobrecito Ichigo. Bueno, como solo fueron tres minutos, vamos a pelear contra un Ichigo más poderoso. Contra ese mismo que está ahí arriba. Así que voy a hacer Zoro. Contra... Es que hay un montón. Después está este Ichigo. No sé si este es el Ichigo más poderoso, poderosísimo. O es este. Bueno, la cosa es que voy a hacer este Ichigo. Y le romperé el cráneo. Al puto. Digo, no voy a hacer. Voy a pelear contra ese Ichigo. No sé si elegir a Madara, ¿eh? Voy a elegir a este mejor. Es que Madara no hace nada. Y lo bueno, con su origimia y que le cure la vida. En plan... En plan, bien. Se arrancaré la cabeza. Esta vez no me vencerás, dice R. Lo siento, Ichigo, pero sigue siendo una escoria para mí. Soy Zoro, ¿eh? Soy Zoro, ¿no? ¿Sabes quién soy yo? Toma eso. Ojalá que me hizo daño a eso. ¡Zoro! Pero bueno. No le hagas de mí. Pero serás tonto. Arre. Me cago en la chica que le cura. Pero me cago en... Adiós, mi compañero, tú. ¡Azúalo! Toma. Pobrecito. Pobre Ichigo. Todavía no estás al nivel de Zoro. O sea, hago el tesoro y su estilo Tres Espadas, cabrón. Ven para acá. Estilo Tres Espadas. ¿Te hagas de prevenido? Pues no llores, ¿eh? Mi compañero te va a enseñar el dolor. Estilo Tres Espadas. ¡Alejate! ¡Adiós! Madre mía, Willy. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero bueno! Este eres tú, Ichigo. Vas a aprender a cocinar ahora mismo. ¡Tire tú la barra! Me cago en su compañera que le cura. Uy, uy, uy. Está muy bien de vida. Igual de vida. ¡Adiós! ¡Despídete, cabrón! Pobrecito. Fue más fácil que matar que el otro. Parece que estaba más fuerte ahora. ¡You do that! ¡You do that! Vamos a elegir a otro Ichigo. O sea, what the fuck. Zoro está bien, chita. Es que Zoro es el mejor del universo. O sea, vamos a ver este Ichigo ahora. El Ichigo forma Bankai, tío. Creo que era así. No, Bankai no es que ve. Es forma de... ¿Bull? ¿Bull? No, no sé. Es la forma de esa rama. Le ponemos a su origime, esta que le cura. Y vamos a ver. Es que igual elegí a un compañero bastante chetado. Que le hace chichichi y después le dispara con una pistola. ¡Las! ¡Te arranca! ¡Eh! La cabeza. Vamos a empezar, chico. Adiós, se mueve rápido. Adiós. Deja de alucirte, eh. No, porque estás muy chico. Adiós. Pero bueno. Pero bueno. Adiós. Se me movió bien, bien transformado. Adiós. Muy buena. Es el Chuchu. Es el Chuchu. Estilo 3 espada. Compañero, me voy a leer. Adiós. Qué batalla más épica tú. No entiendo lo que está pasando. Déjame en paz. No. Puto. Hijo de... Puto. Arre. Cabrón, me mató. OREGUA. ¿Qué canta con tu OREGUA? Te voy a enseñar lo que sigues. Adiós. Compañero, ayúdame. Compañero. Gracias. Que te... Adiós. ¡Alejate también! ¡Pero bueno! ¡Adiós! ¡Pero bueno! ¡Sasuke! ¡Me acaba de ganar Ichigo! ¡Ichigo con esa forma rara! ¡Alejate también! ¡Sasuke! Espera que... ¡Alejate! ¡Itachi! ¡Alejate! 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 ¡Es que vino bastante poderoso! ¡Alejate! 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 ¡Tres duradoras! ¡Alejate! ¡Cabrón! ¡Es que no es más fuerte que yo! ¡Alejate! 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 ¡Estilo tres espada! ¡Pero me cago! ¡Hay que hacer una técnica que va muy rápido! ¡Por suerte! ¡No! ¡Pero me cago 20! ¡Y tú! ¡Chica que te cura la vida! ¡Alejate! ¡Insecta! ¡Está tonto! ¡Alejate! ¡Yugura! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Estilo tres espada! ¡No le di! ¡Alejate! 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 ¡Escenas cabrón! ¡Estilo tres espada! ¡Compañero! ¡Mátalo! ¡Pobrecito ahí, chico! ¡Haz tu uno! ¡Ja ja ja! ¡Le he ganado! Que voy mejorando poco a poco y más consolas, ¿eh? Ya soy un maestro Jedi peleando con Zoro Ahora su ultima forma que le queda Ah no, porque este creo que es otro Ichigo mas chetado Vamos a ver Joder, esto si que será solo ver su Ichigo Con todas sus malditas fases A ver este O sea, la imagen se ve igual Pero parece que es diferente Vamos a ver En el mismo lugar En plan, se va transformando poco a poco Mientras lo voy derrotando Es que a Zoro a Zoro nadie le gana O sea, a Zoro es Ya arrancaré Uy, 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 acaba de perder el control Yo conozco esta forma Creo que llegue a verlo en la serie cuando lo estaba viendo Adios Se ve bien bestia Cuando estaba viendo la serie creo que llegue a ver Cuando se estaba transformando en esto nomás Y ahí dejé de verlo O creo que un poco más adelante, no, 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 hasta ahí nomás Adios, pero muy buenas Pero serás Pero serás cabrón Pero serás Y recuerdo que esa forma era bastante asesina Bastante loca De la cabeza Me dio ganas de volver a ver Bleach Porque Estaba curioso de transformaciones Adios Les tiro tras espada Se mueve demasiado rápido O sea, ni siquiera me doy cuenta cuando está ahí O cuando no Pero serás cabrón Compañero, ayúdame Haz algo útil No hay cabrón Dicho nada útil Pero bueno Hola violación Hola embarazado Joder, es que se mueve muy rápido What the fuck Pero poco a poco yo me Voy acostumbrando a ese estilo de pelea Y después le derroto Vamos Este video será más largo Al final Es que es Zoro contra Ichigo Y toda su maldita fase Además O sea Ichigo tiene diferentes transformaciones Y solo me pusieron al tesoro O sea, yo quería el Zoro El que está bien chetado Que tiene una cicatriz ahí en el ojo Que te revienta vivo Es ese Que nunca pierde Ya, es invencible Es invencible el Zoro Me vengaré Este ya perdió el control Ya no sabe lo que está haciendo O sea Que se mueve demasiado rápido Compañero, ayúdame O sea What the fuck O sea Es demasiado Es una O sea Es que no puedo Con este cabrón no puedo Mira Es que no sé De repente está atrás de mí Después está Al frente Insectos Maldito Pero casi lo mato Y me mató al final Es que Es que se mueve Pero Pero Es que se mueve Pero esta vez Si le hice más daño Supongo Creo Que ya está aquí O sea Se no espera Ni un segundo O sea What the fuck Adiós Adiós muy buenas O sea Como que puede asistir Un rival al que Zoro no puede vencer Es que no se le dispara Es que no se le dispara Exacto Pero bueno Pero bueno Venga 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 No Venga 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 Es re violent Se lo coman Ahora voy a ser Luffy En plan Venganza Vengando a A Zoro Joder Pagarás por lo que le hiciste A mi amigo Creo que está fuera de control Cabrón O sea What the fuck Y ese es rápido también Adiós 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 GAMU GAMU NO Ay que cabrón Joder What the fuck Adiós Checho Bazuca No Puto Será cabrón Solo así le puedo ganar Compañero Ayúdame O sea Pido Hijo de Pico Así le estoy cabrón Uy 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 ¿Qué hizo? Se transformó en Azul Esta bazooka Uy menos mal que te va a ser compañero Uy 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 Pero me cago Creo que no debí meterme con Ichigo Me cago Hijo de puta Hijo de puta O sea What the fuck Y solo como siempre se recuperó para volver a la revancha Última peleísta ya Pierda o gané Ya fue No Si gano voy a seguir No vamos a pelear con el otro Otro Ichigo Joder Pero que cabrón Ya solo se recuperó Como siempre Se levantó ahí De los muertos Como hace siempre Es que escuchar este grito de Ichigo Tú me ponen nervioso Me dan miedo Uy menos mal que tenga a mi compañero Ya 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 Ichigo Me he levantado con mi fuerza y voluntad Estilo de esa espada Uy me cago No llegué No volveré a perder nunca más Ayublu Ayublu Hijo de puta What the fuck No Hijo De su puta raza Bueno yo soy Zoro Maldición Estilo 3 Me cago Es que se mueve Pero 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 ni la luz A ver Ser es cabrón Alejandro Es que además Origen me le cura Entonces Adiós Adiós Azul Azul No me mató ya Ah no Lo tengo Lo quería Estilo de esa espada Wow me cago Pensé que iba a aparecer arriba Es que se mueve muy rápido Bueno lo dejaremos ya para el otro video Esto de enfrentarnos al puto Ichigo Así que nada Hasta aquí el video de hoy Si les gustó el video denle like Y si no dislike Y suscríbanse Que eso es obligatorio Si no se suscriben Eh Y chicos llegará ahí No le dará ni Ni tiempo a pensar De lo rápido que se moverá Y le cortará el El brazo Y no podrán hacerse la paja Y nada yo me despido Bye Chufi No le dará ni